Pide el pueblo de Cádiz, clara explicaciones, porque en nuestro puente se paga el peare. Pide un copo de recio, que se nos demuestre el sucio tucae. Se adició un demanda por culpa del visioso puente, si se construyó buscando la propiedad. ¿Por qué no engañan con tantas mentiras, haciendo una herida que no duele más? Ya, es injusto paguero, cuando el puente crucero, siendo una calle mal. Ya, doce años han pasado, y hasta el puente he pagado, y hasta bien de cañar. Señores, que más tonto que hay, ya sabe bien lo que hay, una mano de carroña, de canalla y sinvergüenza que explotando a Cádiz está. Señores, por utilizar lo nuestro, lo que meten es al pueblo, lo obligan a parar. ¡Sin embargo, en la provincia son dos potencias extranjeras! ¡La que invade nuestro suelo sin dar dúo siquiera! ¡Que a Dicano paga y paga por tu puente de Carranza! ¡Que otros te llenan la panza, se llevan la pasta ganza, mientras tú jodete y pagas! Ponte tu mejor escala y vente conmigo Que hoy hay trabajillo pa' tu pregonero Coge los viejos recuerdos que vamos a venderlos Por toca y entero Yo soy muy feliz cargando contigo mi brazo Hoy paramos aquí, mañana pararemos allá En cualquier esquina bajo una parola Alegrando al pueblo con mi pregonaje Que los nuestros comparen, nadie hay que los iguales Dime tú que tendrás Tan hermoso y bonito Tan profundo y chiquito Como es la verdad Qué guapo Cuando me quito del cuello Le coloco mi pañuelo y se lo ato a su asa Yo no sé lo que le pasa que me empieza a rolear Qué guapo Qué bonito en mi canato Lo compré en la plaza Hace tres mil años Yo no quiero que tú seas una pieza de museo En tu bimbre o en tu caña Hay nación sabores Hay nación sabores hielo Ando y vámonos pa' casa Pero siempre te contento Ya venció tu pregonero Ya compró toca y entero Vámonos Que está lloviendo Leímos en el ABC Yo y mando CJC Un cierto anuncio Si respetó Dile que es el maricón Porque no tuvo el valor De poner su nombre complejo Solo alguien y ventrones De cualquier población A tenerse gaditano Decía armón trigo Y la fuerza de pica Le vamos a completar Si le gusta la hortaliza Cómo se ve Que se venga para acá A armen una temporada Y ya verá ese fulano Que buenos nabos se va a comer Carnaval Recordando al pregonero Con esa gracia aportar Es mi pregonzando un perro Que se entereca y entero Yo prego no Carnaval En plena luna de miel Y en lo mejor del querer Se tuvo que marchar el esposo Debido a que lo llamó Se hizo expresar directo Para optimar Cierto negocio Tu notas pura y mi vida Que son dos días na' más Cuando vuelvas de viaje Te pongo ni el soltar Y cuando vuelvo a caer Y puesta pa' aquí le fue Me dio ganas de tirarse Por el marco Porque estaba su mujer Con esa regla de tren Y se dijo resignado La paz Pa' lo ergo Carnaval Recordando al pregonero Con esa gracia aportar En mi prego San Tunguero Que se entereca y entero Yo prego no Carnaval Carnaval Que paso levanta Que gran majestad Sacando procesión Y alcanza Lleva el compás Que marca la ola del mar Besa con la santa ventana Y balcones Porque tiene el duende Porque tiene el duende de tu caminar La pata gadicano Con el tiro en tu mano La señal de con pata La pata es el martillo Pa' cargar un poquillo Con lo tradicional Es él Que es un símbolo del pueblo Un trocito De lo nuevo Despacito Despacito Por decirlo Y que bonito Que he sentido Y señorear Un mole A esos bravos cargadores Que con sangre Y con sudores Una voz emocionará ¡Y tú, mamá! La boquilla Va marcando Paso a paso Este misterio Es el tiro inconfundible El cargado De mi pueblo Unos cantan A su tierra Y otros Hagan procesiones Los dos cargan Con su peso Los dos cargan Con su pueblo Con hacer Sus tradiciones